Se queda en el suelo Meli Gréter después de un contacto, pero valía la canasta que anotaba. Se da fondo de nuevo para Meli Gréter. Son los dos primeros cuartos con mucho ritmo, vibrante, y ahora más juego en estático, Meli Gréter de tres. Decíamos, juego estático, pues toma. ¡Ruido!